Mire, ya tenemos en la línea al senador Luis Sánchez Jiménez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República. Señor senador, te agradezco y te aprecio mucho el que nos tome la llamada. Gracias, Eduardo. Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Preocupados por lo que está sucediendo en el Senado, al parecer reventaron la sesión de hoy donde se iba a decidir el caso de la Procuraduría General de la República. Señor senador, preguntándote, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, en efecto, pues como tú dices, se reventó. Esa es la palabra que usamos coloquialmente, reventar la sesión. Ante la necedad y el autoritarismo de la fracción parlamentaria del PRI y del Verde Ecologista. El tema del cese del fiscal electoral, Santiago Nieto, fiscal electoral de la PGR, no es cualquier cosa. No es un tema menor. Estamos hablando del fiscal que tiene la responsabilidad de velar porque los comicios del próximo año se lleven conforme a las reglas que tenemos en la ley. Y deshacerse de este fiscal me parece que tiene que ver con darle impunidad al PRI y a funcionarios concretamente identificados. El caso de la FEPADE, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, al frente de Santiago Nieto, lleva investigaciones muy relevantes. Una de ellas es el caso del financiamiento de la empresa Odebrecht, esta empresa brasileña que se dedica a corromper funcionarios en todo el mundo para obtener contratos jugosos. Es un tema que ha sido señalado que Odebrecht dio dinero a la campaña del PRI. Y, bueno, pues se supo, se hizo pública esta situación, y el fiscal Santiago Nieto, preocupado, entiendo, yo no he hablado con él, pero entiendo que estaba muy preocupado, denunció que había presiones de Emilio Lozoya, ex director general de Pemex, para pedir que no se le siguiera investigando. Y esto lo toma el encargado de despacho hoy de la PGR para despedirlo. ¿Sí? Simple y sencillamente argumentando que violó un código de conducta, como si fuese el asunto cualquier cosa, ¿no? Y luego lo cesa. El Senado de la República tiene facultades para apelar esa decisión, ¿sí? Y corregirla en su caso. Bueno, el día de hoy estuvimos dos horas en la Junta de Coordinación Política. Nosotros, el PAN, el PT y el PRD, tenemos una propuesta de cómo desahogar el tema. Y el PRI y el VERDE tiene otra. Y como ellos tienen mayoría en la Junta de Coordinación, pues se impusieron y nos trataron de obligar a un modelo en la sesión que se citaría expropeso el día de mañana, un modelo que es pésimo. Senador Luis Sánchez, nos vamos a tener que ir a corte. ¿Me puedes aguantar el corte y regresamos? Ok. 5 de la tarde con 45 minutos. Estamos conversando con el senador Luis Sánchez Jiménez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Senador Luis Sánchez Jiménez, hubo un nombramiento de un suplente en la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán. ¿Esta es la nueva modalidad que puede utilizar el Ejecutivo Federal para brincarse al Senado de la República y no tener que pasar por la portería del Congreso de la Unión a fin de que le avalen o le permitan nombrar o imponer un procurador o un fiscal? ¿No? 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 No, hay que recordar que la semana pasada, el lunes de la semana pasada, nos visitó Raúl Cervantes, en ese momento todavía procurador general de la República, y ahí nos anunció que presentaba su renuncia irrevocable a partir de ese momento a la PGR. De ahí se desprende que debe ser nombrado un encargado de despacho. Pero esa figura de encargado del despacho, senador, ¿no indica en la legislación cuánto tiempo puede durar? ¿Ha habido lugares donde se han aventado 18 meses, dos años, hasta que terminan los periodos de los encargados de despacho? Y de esa manera, pues ya no tienen que consultar al Senado de la República, ¿no? Es correcto. Ah, bueno, viéndolo así... ¿No es una manera de torcer la ley lo que se dispuso por parte del Congreso de la Unión en cuanto a las reglas que debemos seguir todos los mexicanos? Porque además el encargado de despacho apenas lleva seis años de haber obtenido la cédula profesional. Cinco años, tengo entendido, cinco años. Pero a ver, no, no es el asunto. Normalmente se debe tener, ante estas dependencias del gobierno, se debe tener un procedimiento para prever el caso de que falte el titular quien entra en funciones temporalmente en tanto no se nombre al titular por las instancias que deba hacer. En este caso... Pero ya dijo el presidente Enrique Peña Nieto de que hasta después de las elecciones de 2018 ya estamos hablando de cuánto tiempo, ¿no? Es ahí donde todo empieza a, digamos, ser confuso. Sí, podría quedarse hasta entonces, ¿no? No hay otra manera. Sin embargo, nosotros estábamos de acuerdo que en tanto no se modificara el transitorio del sexto transitorio de esta reforma política que hicimos para la Procuraduría y convertirla en Fiscalía, hasta en tanto no se modificara esa que establece, ese transitorio establece el pase automático del Procurador a Fiscal, que fue todo el pleito justamente con Raúl Cervantes. Entonces no se nombraran, no nombraran titular de la PGR para que pudiéramos nosotros eliminar de la Constitución ese transitorio, ¿sí? Eso es lo que más o menos se había hablado. Pero ahora dicen que hasta el 2018 y nosotros decimos no, tiene que ser ya. En eso estamos en la discusión cuando despiden ahora al fiscal especializado en delitos electorales. Eso es lo que hoy nos metió en un grave conflicto en el Senado. Lo que allá causaron en el Ejecutivo tiene repercusiones aquí en el Senado de la República y la verdad es que es muy lamentable porque tuvimos, sí, que actuar con fuerza, igual que ellos lo están haciendo, quieren imponer su fuerza, pues nosotros también la imponemos y hoy evitamos que se tomara la decisión de que mañana vinieran a comparecer tanto el encargado del despacho de la PGR como Santiago Nieto y objetar o ejercer el Senado de esa facultad de objetar esa decisión y reinstalar a Santiago Nieto en el puesto. ¿Y cómo lo van a lograr, senador? Porque eso lo tienen que llevar a la votación y tienen que ser el 50% de la votación más uno, ¿no? Sí, a ver, hay dos propuestas. La que hicimos el PRD, PT y el PAN, que nos lleva a que acudan ambos funcionarios, Santiago Nieto y Alberto, a la Comisión de Justicia y ahí muestre el encargado del despacho de la PGR, Alberto Leiva, la documental que sustente la decisión de cesar al fiscal electoral, ¿sí? Y, pues, escuchar también la otra parte, la defensa, en su defensa, Santiago Nieto. De ahí tomar elementos objetivos para poder ir al pleno del Senado y tomar una decisión con una votación en el tablero, o votación nominal, como le decimos nosotros, ¿sí? Pero el PRI tiene una propuesta completamente distinta y dice, a ver, que vengan al pleno, no que vayan a la Comisión, sino directo al pleno, hacemos 33 preguntas y nos vamos a la votación, pero por cédula. Esto es una votación secreta. O sea... Y nosotros nos oponemos a eso, por supuesto. Llegar a una simulación completa. Bueno, si me permite, Senador Luis Sánchez Jiménez, le vamos a dar seguimiento al tema y te vamos a buscar en la semana para ver cómo se recompone lo que está muy, muy descompuesto. Correcto, aquí estamos, con todo gusto. Te agradezco mucho el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Es el senador Luis Sánchez Jiménez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Ya le platicó usted cómo están las cosas.